¿Lo soltaste? No. Lo tienes que pasar... A ver. Es que mira, lo tienes que pasar ahora por aquí. No, 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 no. Es así. Ah, sí, de lado. Es gado, es gado. Ándale, así. Así. Ahora pasa el pie. Ya volteaste la mano. Ya, te sacaste el pinche brazo. ¡Ah, Isaías! ¡Qué pendejo estás! No, 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 no. ¡Ah! ¡Enderésate! ¡No salve! ¡Isaías! ¡Chingado! ¡Mam! ¡Sigue afuera! ¡Ah, ya quedó! ¡Y no pico! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.